afgufa es un enorme monstruo marino cuyo nombre significa vapor de océano es parecido a un pez gigante siendo el más peligroso de los monstruos marinos rara vez es visto pero se cree que es tan grande como una isla y cuando duerme en verdad parece una resultando inofensivo manteniéndose inmóvil durante días pero cuando despierta se vuelve en verdad mortal alimentándose de todo lo que está a su alcance el afgufa posee brazos enormes llegando a ser tan largos como un puente y más gruesos que cualquier cuerda hilada este suele emergir a la superficie con su hocico por delante soltando un enorme eructo liberando en la superficie cierta cantidad de peces semi digeridos que flotan sobre él atrayendo cardúmenes enteros y de todos los tamaños con la intención de alimentarse incluso aquellos hombres en barcos pesqueros se ven atraídos por la promesa de una pesca abundante ignorando el peligro que corren pues el monstruo mantiene sus fauces abiertas y cuando hay presas suficientes en la superficie simplemente las engulle arrastrando todo a su interior una vez que tiene el estómago lleno el afgufa cierra sus fauces y se vuelve a sumergir a 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